Soy un alto rumbero, rumbero soy Del barrio de sus marinas, yo a mi cabello Y cuando te recuerdo la rumba Si hago lo que es el sol Rumbero La gente dice, canta por lato Pero la gente me pide, que yo cante por lato Entonces el ritmo de canta La rumba que dice así 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 Llega de los pies a la cabeza Soba la mura, no hay veras Soba la suave, mira y tú verás Soba la mura, no hay veras De todo el ritmo que le voy a encantar Sabrás que no se hizo mal Soba la mura, no hay veras 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 Sol es la moleta, si es rupera Sol a la molada, no hay veras Sol a la luchera, no hay sola Y ya va, ya va, ya va, ya va Sol a la molada, no hay sola Sol a la molada, no hay sola